A un año de implementada la política pública de suministro de medicamentos a niños con cáncer, el gobierno estatal adquirió más de 9.000 medicinas para más de 1.000 pacientes menores de edad que padecen la enfermedad y que no cuentan con seguridad social. El Estado es pionero también en el Registro Estatal de Personas con Cáncer, hay 415 niños con tratamiento activo y el resto se encuentran en vigilancia o seguimiento. No es posible que durante tanto tiempo se haya dejado sin apoyo a las niñas y los niños que enfrentan el cáncer, a las familias que los apoyan y los acompañan en esa lucha, a las y los doctores, enfermeras, personal médico que los atiende. Simplemente no es posible. No alcanzo a entender cómo, como sociedad, como gobiernos, pudimos permitir que pasara el tiempo y que este tema fuera ignorado como sucedió en nuestro país. En un acto protocolario se entregaron apoyos económicos a familias de niños con cáncer, esto para que no interrumpan los tratamientos. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.